Buenas tardes. ¿Cómo ha influido la falta de PDUs o PDUs mal hechos? Porque tenemos el caso de algunos municipios que ya lo hicieron, pero sin hacerlo de acuerdo a la ley. Hace rato tuvimos ese tema con el arquitecto de Sedetos. Entonces, ¿cómo ha influenciado o cómo ha impactado en tu programa de obras para los diferentes municipios donde tú tienes influencia? No, Aguacán. Y Aguacán, ¿qué adeudo tiene con el Estado y por qué concepto es? ¿Adeudo? Aguacán, ¿qué adeudo tiene con el Estado? ¿Y por qué concepto es? Sabemos que hay un litigio, pero aparte hay otros adeudos que tiene por situaciones contractuales que no ha cumplido. Gracias, señor diputado. A ver, yo tengo un crédito fiscal del ejercicio 2015 por diferencias de 2.800 millones de pesos que está en la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Esa es mi presunción. Al yo solicitar la información financiera de ese ejercicio con mi calidad de, no de los que los abogados le entienden, pero de facultad de comprobación y a través de la DRAEF, les pido información y para mí me deben 2.800 millones de pesos. Ellos se amparan, les dicen sí, ampárate, pero deja una fianza, deciden irse al Tribunal Administrativo y en el Tribunal Administrativo están dirimiendo las diferencias. Ya dijeron que sí somos autoridad en el crédito fiscal de 2016 para el tema de las diferencias que haya en el aprovechamiento. Entonces, te contestaría, para el servidor, director, hasta no ser vencido en juicio son 2.800 millones de pesos. No hay otro concepto por el que me deben. Sí hay diferencias que estamos aclarando. Declarando hasta el momento, si empezaba a facturar en 2014 o en 2015, tenemos cerca de una diferencia de 300, 400 millones de pesos, falta por actualizarlo, pero digamos que estamos agotando los tiempos en la supervisión para poder determinar ya y fincar un crédito fiscal de manera, porque aunque yo se los puedo cobrar de buena forma, pero tiene que ser a través de la autoridad, si no, no lo van a pagar. Por la misma naturaleza que decía el diputado Hernán Villatoro. Mientras mi negocio sea general conciencia y que la ciudadanía gaste menos agua y ensuciemos menos el agua, el negocio de ellos pareciera que entre más consuman, mucho mejor. Y la naturaleza es distinta del agua, no debería que sea negocio, ni los servicios públicos deberían de ser negocio y menos de particulares. Los particulares podrían ser beneficiados de servicios públicos, sí, a través de obras, contratos, porque es la economía, así tiene que funcionar. Pero bueno, esos son los conceptos en los que yo tengo, digamos, en un número de redondos, unos 3.100 millones de pesos, pero hasta que no lo haga a través del crédito fiscal no lo vamos a poder definir. Y el tema del PDU, yo hice, yo me, lo detectamos llegando, las diferencias, bueno, lo único que no veíamos venir era el crecimiento exponencial prácticamente de Tulum, pero yo lo decía en la 15ª legislatura, en mi segunda comparecencia, que para poder abatir el rezago que tenemos en la Comisión de Agua Potera y Alcantarillado de 20 años prácticamente de olvido, como lo enseñaba en la gráfica, donde se invitaron 400 millones en la zona concesionada, necesitábamos cerca de 5 mil millones de pesos. Entonces, yo me adelanté a hacer un plan hídrico con la zona de captación de Tulum, me adelanté a preparar mis plantas de tratamiento para que reciban mejor agua, me adelanté en Tulum, en el colector costero. Evidentemente, quien le cuesta más trabajo ahí es a la capa, porque de pronto nos damos cuenta y nos metemos por personificar, por poner un ejemplo, bueno, en Holbox, en cualquier parte, era una casa y de pronto hay un hotel, te metes a la zona de la veleta y eran sólo 3 calles y ahora hay 10 calles y 5 edificios y hoteles y restaurantes. Yo no sé cómo es posible que sigan otorgando licencias de construcción sin consultar a la Comisión de Agua Potera y Cateriello si tiene los servicios o no. Inclusive, me voy a meter en materia que no es mía, pero sí veo sufrir también a mis compañeros de la Comisión Federal de Electricidad que no nos damos batería porque cómo está creciendo la ciudad de manera desmesurada. Entonces, finalmente a la capa no, a la ciudadanía cómo afecta más allá de la capa porque yo no estoy obligado a lo imposible, yo hasta donde llegue, llego y hasta donde voy a dar, voy a dar. Lo que sí te puedo garantizar es que todo el equipo de la familia capa que la estamos rescatando pues va a dar 24, 7, 3, 65. Es lo que te puedo decir. La ciudadanía es la que se ve afectada cuando faltan mecanismos de planeación correctos. Muy cierto lo que mencionas respecto a que hay lugares donde prácticamente no había nada, donde no hay servicios y de repente están construyendo inclusive condominios y dices, bueno, cómo están vendiendo esto aquí si no hay ni los servicios básicos. Pero bueno. La comparecencia pasada tocamos el tema del litigio. Estaba en la cuarta sala, actualmente tengo entendido que está en el colegiado. ¿Qué avances has tenido o qué avances ha tenido tu gente en el departamento jurídico con respecto al tema? Ahora sí, es una pregunta relativa a tu comparecencia del año pasado. Sí, claro. Precisamente la pandemia ha retrasado todo. Lo que te puedo decir es que el crédito de 2016 de 800 millones nos dijeron vuelve a calcular. La DRAEF sí tiene facultades sobre los conceptos de contribuciones pero aprovechamientos. Vuelve a calcular y está ahí hubo todavía el de 2.800 millones de pesos. Sí, es que los tiempos legales creo que suspendieron. Hubo, sí, ¿no? O sea, hubo, ¿cómo se dice? Perdón por los abogados pero es que tienen una terminología muy rara para poder hablar. Se suspendieron los tiempos, pues. Se suspendieron los tiempos, se alargaron, ¿no? O sea, no había término, por así decirlo. Para que no tenemos todos. No había términos. En el tribunal colegiado, diputado Fernando, es donde nos dijeron precisamente que sí es autoridad la DRAEF. Está correcto, tiene que ser a través de los, de las contribuciones que son aprovechamientos y todavía está por resolver la cuarta sala de 2.800 millones. de las tribunales. ¿Se lo había quitado ya la cuarta sala por un problema que había habido ahí de seguridad personal? ¿A ese grado llegaron? No, los conozco. Los conozco. ¿Cuánto? Gracias. 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 Gracias.